Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Ya decidí que esta noche se sale Tanto mismo tomarme Todas mis llaves ¡Hola lectores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien y yo vuelvo de unas mini vacaciones un tanto agitadas Pero aquí estoy para hacer un nuevo episodio de esta maravillosa y poco exitosa sección que es Shakespeareando Me parece de verdad mentira que ya estemos por el episodio número 14. Con este vídeo os habré hablado ya de 13 obras de William Shakespeare y una que está muy relacionada con él que es Hamnet de Mario Farrell. Esta es mi sección favorita del canal, la que más disfruto haciendo también, de las que más cuestan y lo que hago aquí no es tanto reseñar las obras de Shakespeare para lo que considero que no tengo ni los conocimientos ni el nivel de profundidad en la lectura para abarcar toda la gran complejidad de las obras de William Shakespeare sino simplemente comentar por qué me apasiona a mí a nivel personal tanto sus obras y además, si esto es importante sin miedo a sus spoilers ¿vale? Considero que William Shakespeare o sea, no se puede spoilear y si se puede tampoco tiene ninguna importancia porque lo grande de William Shakespeare no es saber que al final mueren Romeo y Julieta sino cómo lo desarrollan algunos fragmentos grandes reflexiones bueno, todo a lo que te lleva la historia al final casi diría que es lo de menos y hoy estoy muy emocionado porque no solo os voy a hablar de la segunda parte de una de las tetralogías históricas que escribió William Shakespeare sino también de uno de los personajes que creó Shakespeare más importantes más complejos y que suele ser comparado con otro personaje tan importante o acaso el personaje más importante de las obras de William Shakespeare como es Hamlet William Shakespeare sencillamente estaba obsesionado con los reyes de la historia de Inglaterra en general y en especial en el periodo de la Guerra de las Dos Rosas alrededor de esta guerra civil en Inglaterra escribió dos tetralogías primero escribió una tetralogía que narraba los hechos de la Guerra de las Dos Rosas y luego visto el éxito escribió otra tetralogía en forma de precuela en la que se narra los hechos y las monarquías anteriores a esta guerra por lo tanto nos encontramos con dos tetralogías cuyo orden cronológico de los hechos y el de escritura de William Shakespeare no coinciden y aquí para hablar de ellos decidí seguir el orden cronológico de los hechos en el último episodio de Shakespeareando os hablé de Ricardo II la primera obra de esta tetralogía en esta obra conocemos a Ricardo II como el legítimo rey de Inglaterra que estierra por capricho a su primo Enrique Bolingbroke de la poderosa casa de los Lancaster entonces cuando Ricardo II está ocupado en las guerras de Irlanda por sorpresa y conspirando Enrique Bolingbroke desobedece el destierro vuelve a Inglaterra se asocia con muchísimos nobles también indignados por cómo el rey ha tratado a Bolingbroke y finalmente cuando ve todo el poder que tiene se proclama rey de Inglaterra por lo que cuando Ricardo II vuelve de Irlanda se encuentra con que ya no es rey y esta fatídica llegada irá decayendo hasta su asesinato final es la historia de la caída en desgracia de Ricardo II y el ascenso imparable de Enrique Bolingbroke futuro Enrique IV y así lo habíamos dejado en Ricardo II y está claro que cuando Shakespeare escribió Ricardo II sabía que iba a haber una secuela una continuación porque en la última escena ya nos abre muchísimos interrogantes por ejemplo en la última escena de Ricardo II se intuye ya el tipo de rey que será Enrique IV así como la oposición que va a tener por ejemplo se ve al obispo conspirando y atramando un plan para destronar a Enrique IV así mismo se ve también a Enrique IV preocupado por su hijo porque se pasa todo el día en tabernas con malas compañías con todos estos interrogantes se cierra la obra de Ricardo II dando pie ya a una continuación ¿podrá reinar Enrique IV durante muchos años? ¿florecerán las conspiraciones de los leales a Ricardo II en revolución? ¿asentará de una vez por todas la cabeza el príncipe y se hará digno del título y la responsabilidad que ha de suceder? Lo vamos a descubrir en este vídeo porque yo lo descubrí en la primera parte de Enrique IV bienvenidos a Trotalibros la primera parte de Enrique IV fue escrita en el año 1597 y fue extremadamente popular encandiló incluso a la reina Isabel ¿por qué? pues en gran parte por uno de sus personajes por el personaje de Falstaff que gustó tanto que Shakespeare introdujo a muchas otras obras pero antes de hablaros más de la primera parte de Enrique IV hablemos de la edición este vídeo esta sección es posible gracias a Vicenç Vives que me aportó toda la obra de William Shakespeare en su edición cabe decir que yo elegí su edición antes de que colaboraran conmigo me encantan las traducciones de Salvador Oliva al catalán me encanta el tipo de edición uniforme y con un libro para cada una de las obras de William Shakespeare que tienen fue a posteriori que la editorial para ayudar a que siguiera creando este contenido me aportó todas las obras que me faltaban de su colección desde aquí se lo agradezco y os recomiendo encarecidamente que si leéis en catalán os hagáis con sus ediciones porque son preciosas y gran parte de las cosas que comento en los Shakespeareando son sacados de hecho de los prólogos del traductor Salvador Oliva que acompañan cada una de estas minimalistas ediciones dicho esto ya podemos empezar la fuente principal de Shakespeare para escribir la primera parte de Enrique IV ya sabéis que Shakespeare siempre tiene fuentes textos antiguos en los que sacaba pues los hechos históricos la documentación o incluso otras obras de teatro para sobre esta base construir y transformarlo con su genialidad en las obras inmortales que tenemos hoy pues bien Enrique IV tal y como en Ricardo II la mayoría de obras históricas utilizó las crónicas de Rafael Hollinshead como fuente principal por lo que muchas veces veremos que algunas inexactitudes históricas provienen de inexactitudes históricas de las crónicas de Rafael Hollinshead pero también muchas veces William Shakespeare manipula los hechos y la mayoría y la mayoría de veces comprime hechos para aportarle dramatización acción y ritmo a la obra una curiosidad sobre Enrique IV es el manuscrito Daring el manuscrito Daring es el manuscrito más antiguo que se conserva de una obra de William Shakespeare y en él aparece Enrique IV como una sola obra aquí las teorías son de lo más dispares algunos teóricos defienden que era una versión comprimida como una versión adaptada para que fuera más práctica en muchos ambientes etcétera y muchos otros teóricos defienden que Enrique IV en un primer momento era una sola obra pero que luego a William Shakespeare para seguramente darle más protagonismo a Falstaff un personaje tan popular y que trascendió la obra lo acabó dividiendo en dos partes en este vídeo nos vamos a olvidar de la segunda parte de Enrique IV y nos vamos a centrar en la primera parte Henry Bolingbroke de la poderosa casa de los Lancaster fue coronado por su mismo antecesor por Ricardo II en el año 1399 y gobernó hasta el año 1413 por lo que su reino se extiende a lo largo de 14 años además de facto gobernó durante 10 años porque en 1410 enfermó y prácticamente pues lo delegó todo a su heredero de estos 10 años de reinado efectivo y directo de Enrique IV sin duda los más complicados fueron los primeros y es que Enrique IV se tuvo que enfrentar a varias revoluciones a varias revueltas de poderosos nobles que se oponían a su poder entre estos encontramos por ejemplo al fiero noble escocés Douglas o al supersticioso noble galés Glendower hay dos hechos históricos relevantes que cubre la primera parte de la obra de Enrique IV el primer hecho histórico que da comienzo a la obra es la batalla de Northumberland en 1402 esta fue la batalla de los ejércitos leales a Enrique IV contra el noble escocés Douglas que se había rebelado contra su autoridad los ejércitos del rey Enrique IV comandados por Henry Percy conocido como Hotspur derrotan a Douglas y lo hace prisionero junto a muchos de sus hombres pero luego en cosa de un año no se sabe muy bien por qué los historiadores no se lo acaban de explicar seguramente pues por intereses varios Hotspur a su vez también se revela contra Enrique IV se alía con el que hasta ahora había sido su enemigo Douglas así como con el noble galés Glendower y juntos se unen para descoronar a Enrique IV la verdad es que aparecen más bien poco en la obra pero la personalidad de cada uno de los jefes rebeldes queda super marcada en la primera parte de Enrique IV por un lado Douglas es salvaje sangriento por el otro Glendower se presenta como un mago oscuro que todo el rato está buscando señales en el cielo y finalmente tenemos a Henry Percy Hotspur muy popular pero quizá muchas veces demasiado irreflexivo demasiado insensato el segundo hecho histórico que debemos tener en cuenta y que sirve de trasfondo para el desenlace a la primera parte de Enrique IV es la sangrienta batalla de Shrewsbury que acabará con la derrota de Hotspur con la derrota de los rebeldes y efectivamente la primera parte de Enrique IV arranca con la victoria del ejército de Hotspur en la batalla de Northumberland desde un primer momento es esta una obra de contrastes ya lo vamos a comentar está llena de contrastes en ella Shakespeare está jugando constantemente con los blancos y los negros y el primero que nos encontramos es la comparación entre dos Enriques uno es el apodado como Hotspur que se presenta como un hombre valiente un hombre virtuoso un hombre respetado en el ejército que constantemente trae victorias y buenas noticias al rey Enrique IV y ante él nos encontramos a otro personaje a otro Enrique el príncipe Hal el hijo de Enrique IV que se muestra como un hombre mujeriego dado al vicio perezoso que se mueve entre la taberna y los prostíbulos y que en vez de traerle victorias a sus padres le trae vergüenzas a través de las informaciones que recibe de lo que hace por la ciudad y las compañías que frecuenta Enrique IV como vimos al final de Ricardo II está francamente preocupado por cómo actúa por cómo se muestra su hijo porque opina que no se comporta a la altura del cargo que tiene y de las responsabilidades que ha de asumir en un futuro este mismo contraste entre Hotspur y Hal se traslada a la ambientación y a la división de la primera parte de Enrique IV que constantemente se mueve entre escenas en la corte y escenas en la taberna en las escenas de corte vemos cómo Enrique IV intenta gestionar las revueltas y las conspiraciones que se traman contra él así pues cuando Enrique IV se niega a acceder a la petición de Hotspur de liberar a un familiar suyo que es enemigo de la corona Hotspur a su vez se revela contra el rey y se alía con los que hasta hace bien poco eran sus enemigos en la guerra así pues con el obispo Hotspur Glendower y Douglas unidos realmente la monarquía la corona de Enrique IV está tambaleando y estas escenas tan severas tan solemnes tan graves se alternan con las escenas de taberna y ahí nos encontramos con las bromas y las fiestas que organiza el príncipe Hal con sus amigos y en especial con el personaje más importante de esta obra Sir John Falstaff y aquí tenemos que parar la narración el resumen para hablar de Sir John Falstaff este es un personajazo para crearlo William Shakespeare se inspiró en Sir John Oldcastle de hecho en un principio se tenía que llamar así pero por razones políticas del momento tuvo que cambiarle el nombre y ponerle un nombre ficcional como es el de Falstaff pero bueno este personaje cautivó a la reina Isabel y de hecho se dice que la reina Isabel le dijo a Shakespeare que le gustaría ver a Falstaff enamorado y este fue el origen de otra de sus obras Las alegres casadas de Windsor bueno es un personaje que acabará apareciendo en varias obras de William Shakespeare de manera más o menos directa vendría a ser como el Bautrin para Honoré de Balzac uno de estos personajes que van volviendo y que siempre alegra al lector barra espectador cada vez que hace acto de presencia en las obras es sencillamente un personaje imprescindible de William Shakespeare que suele ser comparado y se suele poner a la altura del más inmortal de sus personajes que es Hamlet pero ¿quién es Falstaff? ¿cuál es su papel en esta historia? Falstaff en esta obra aparece como el compañero el amigo de taberna del príncipe Hal aunque es caballero aunque es un sir no tiene nada de las virtudes o las cualidades que suelen llevar aparejadas esta situación este título social y es que Falstaff es un caballero gordo fanfarrón festivo cobarde egoísta pendenciero pero a pesar de todo esto carismático se le llama el jefe de la chusma disoluta aparece como un Sócrates cómico como dice Harold Bloom un satírico enfrentado a todo poder si es el compañero de Hal se pasa el día en la taberna de Bursthead con la compañía de delincuentes y viviendo de dinero prestado o robado si por un lado Ricardo II fue una obra absolutamente patriótica en la que se ensalza el nacionalismo inglés y todo es solemne incluso la derrota la caída de Ricardo II es solemne es mítica legendaria a mi parecer Shakespeare hizo un paso más allá en Enrique IV introduciendo sin sacrificar estas escenas de cortes solemnes etc una nueva dimensión mucho más real mucho más humana mucho más próxima cuyo paradigma cuyo ejemplo más radical es Falstaff es el contrapunto a toda la épica del juego de tronos de la corte aparentemente en un principio podría parecer que Falstaff es un villano del tipo la familia Zenardien los miserables un ser pues egoísta que busca aprovecharse de las situaciones de vulnerabilidad de otras personas etc pero no es para nada así como suelen ser los mejores personajes de William Shakespeare trasciende el típico villano plano se ve perfectamente como más allá de su aparente egoísmo o oportunismo tiene una filosofía propia y es que Falstaff es un escéptico sin remedio no cree en la patria no cree en la virtud no cree en el honor que tan importante es para el resto de personajes de esta obra de hecho hay un momento en la obra en la que dice el honor me aguijonea sí pero si el honor empujándome hacia adelante me empuja al otro mundo y luego ¿puede el honor reponerme una pierna? no ¿o un brazo? no ¿o suprimir el dolor de una herida? no ¿el honor no es diestro en cirugía? no ¿qué es el honor? un soplo hermosa compensación ¿quién la obtiene? el que se murió el miércoles pasado ¿lo siente? no ¿lo oye? tampoco ¿es entonces cosa insensible? sí para los muertos ¿pero puede vivir con los vivos? no ¿por qué? la maledicencia no lo permite por consiguiente no quiero saber nada de él el honor es un mero escudo funerario y así concluye mi catecismo tiene toda una filosofía propia en la que no cree en todas las patrañas del honor la nobleza la virtud el patriotismo él cree en la libertad y es un maestro de la libertad de la libertad individual es decir yo he venido aquí a disfrutar de la vida no me metáis en la guerra no me metáis en obligaciones patrióticas yo quiero disfrutar no creo en nada de esto para la época de Shakespeare un personaje así era absolutamente revolucionario es maravilloso leer al crítico Harold Bloom hablar de Falstaff porque se nota que es uno de los personajes de Shakespeare es decir que que le fascinan más en su libro Shakespeare la invención de lo humano que es uno de los libros de referencia que utilizo para mis episodios de Shakespeareando dice que Falstaff sabe que la historia es un flujo irónico de reveses de cambios de paradigma es el auténtico sabio que destruye ilusiones de hecho el subtítulo del libro la invención de lo humano proviene del personaje de Falstaff dice no apreciar el tamaño personal de Falstaff que sobrepasa incluso a su sublime gordura sería pasar por alto la más grande de las originalidades Shakespeareanas la invención de lo humano y esto es lo que digo que introduce Falstaff y las escenas de taberna que preside a una obra que es secuela de la obra patriótica que es Ricardo II la invención de lo humano de lo desprovisto de heroísmo pero si uno va para pensar hay cierto heroísmo discreto en el personaje de Falstaff y de hecho el mismo Falstaff dice que la mejor cualidad de la valentía es precisamente la discreción y esto en un tiempo de patriotismo exaltado entraña cierta valentía ¿nos parece? para Harold Bloom Falstaff es el mayor rival como personaje de Hamlet si Hamlet es el maestro de la muerte constantemente está haciendo reflexiones sobre la trascendencia sobre el sentido de la vida sobre el sentido de la muerte en que nos convertimos una vez muertos Falstaff es el maestro de la vida de cómo disfrutar de la vida dejarnos de preocupaciones de tonterías y carpe diem busquemos el sentido de vida en el placer a la vez Harold Bloom también señala Falstaff como el antitético de Shiloh que el villano del mercader de Venecia de hecho después de escribir Enrique IV William Shakespeare escribía el mercader de Venecia y si es el antitético es porque ambos son elocuentes pero Shiloh lo es desde la amargura mientras que la elocuencia de Falstaff es animada es risueña ambos personajes son exuberantes cuando hablan todo el mundo calla os lo aseguro pero Shiloh es de una exuberancia negativa indignada mientras que la exuberancia de Falstaff es positiva te partes de risa y es que a pesar de ser tan egoísta tan pendenciero tan oportunista la característica clave de Falstaff es que te cae bien porque tiene carisma a diferencia de los Cenardier Falstaff es imposible tomárselo como un villano porque nunca acaba de tener mucho éxito y tiene toda esta filosofía en su forma de hablar en su forma de defender sus tesis y defender sus acciones que hacen que te caiga muy bien y te rías muchísimo con él pues bien en este juego de contrastes que es la primera parte de Enrique IV encontramos el contrapunto de Falstaff en Enrique IV que es el rey severo solemne e incluso distante y en medio de los dos nos encontramos con el protagonista teórico de Enrique IV que es el príncipe Hal el hijo de Enrique IV que está entre dos mundos es el único personaje que se mueve entre las escenas de corte y las escenas de taberna y se sabe adaptar a estas dos realidades tan diferentes tanto Falstaff como Enrique IV son figuras importantes para él ambos de alguna manera le hacen de padres y al fin y al cabo la primera parte de Enrique IV no deja de ser la historia de la transformación la evolución del príncipe Hal en un viaje invertido opuesto en este juego de contrastes si bien Hotspur empieza en la situación honorable de traerle la victoria y de ser el hombre de ejército etcétera mientras que el príncipe Hal es un joven que está todo el rato ocioso en tabernas con mujeres y con malas compañías a lo largo de la historia iremos viendo como Hotspur por su lado pasa a la traición y el príncipe Hal pasa a convertirse en el héroe de la historia desde el principio de la obra conocemos a un príncipe Hal que se lo pasa bien insultando y riéndose de este Sócrates satírico que es Falstaff y aunque en ese momento parece que esté muy lejos de alcanzar la gloria y el respeto como príncipe y en un futuro como rey de hecho no tiene ninguna popularidad en Inglaterra toda popularidad es para Hotspur al final de la obra Shakespeare llega a la conclusión que el príncipe Hal será un gran rey precisamente por todo lo que le ha aportado el tiempo en las tabernas su paso por este mundo acaba siendo una virtud porque tiene una visión completa del mundo no será un príncipe crecido entre las paredes del palacio del castillo y que sólo se sabe mover en la corte sino que también se sabe mover en las clases bajas y sabe cómo tratarlas aún así aunque todos están muy preocupados e incluso lo dan por perdido desde el principio de la obra el príncipe Hal asegura que está actuando que él realmente pues está ahí en la taberna etcétera para rebajar las expectativas que tiene que sufrir todo príncipe y cuando las expectativas estén ya no a cero sino en negativo sorprender a todo el mundo con su liderazgo y sus cualidades y esto viene a demostrar una virtud que para Shakespeare es muy importante para todo rey que es la astucia psicológica saber jugar con las expectativas con los deseos y con las sensaciones de todo el mundo dice el príncipe Hal os conozco bien a todos y quiero por un tiempo aún prestarme a vuestro humor desenfrenado quiero imitar al sol que permite a las nubes ínfimas o impuras que oculten al mundo su belleza hasta que le plazca volver a su brillo soberano reapareciendo al disipar las brumas sombrías y los vapores que parecían ahogarle para ser más admirado si todo el año fuera fiesta el placer sería tan fastidioso como el trabajo pero viniendo aquellas rara vez son más deseadas y se esperan como un acontecimiento así cuando abandone esta torpe vida y pague una deuda que no contraje y ultrapase lo que prometía el asombro de los hombres será mayor y semejante a un metal que brilla en la oscuridad mi reforma resplandeciendo sobre mis faltas atraerá más las miradas que una virtud que nada hace resaltar quiero acumular faltas para hacer de ellas un mérito al surgir puro cuando los hombres menos lo esperen y efectivamente así es en la batalla final de Shrewsbury se enfrenta a Hotspur y demuestra liderazgo y una gran fuerza digna a un rey y el rey Enrique IV le devuelve lastima todos se quedan completamente sorprendidos por el hecho de que el hombre tan impopular que se pasaba todo el día en orgías en fiestas en tabernas en medio de las peores compañías las peores gentes las clases más bajas de la sociedad de repente cuando se le necesita salga con un resplandor con un heroísmo digno de la epicidad homérica y ahí cuando mata a Hotspur pero es que además lo hace de una forma absolutamente honorable digna de un rey vemos efectivamente el gran rey que será para Inglaterra Muchos son los temas que trata William Shakespeare en esta obra con la excusa de los primeros años del reinado de Enrique IV pero diría que quizá el tema principal es el concepto indeterminado del honor el honor es algo diferente para cada uno de los personajes de esta historia no es tanto una guía neutral de formas de actuar sino que se reduce a los valores personales de cada uno de los personajes así por ejemplo para Hotspur el honor es la gloria militar para Enrique IV es su trono y la paz en el país para Hal es algo parecido al comportamiento noble que conquista en el desenlace de esta historia por sorpresa de todo el mundo y finalmente para Falstaff el honor no es más que una palabra y más una palabra vacía hueca también se tratan temas como el liderazgo y una vez más el liderazgo para cada uno de los personajes para cada uno de los protagonistas es algo diferente el liderazgo de Hotspur es impetuoso es imprudente es insensato el de Enrique IV es reflexivo distante y severo mientras que el del príncipe Hal vendría a poseer esa estucia esa estrategia esa imprevisibilidad que tenía Odiseo y todos estos temas Shakespeare los vertebra en una obra que como ya he dicho antes juega constantemente con los contrastes pasamos de escenas ambientadas en la corte a escenas ambientadas en la taberna obviamente las escenas en la corte tienen un tono muy diferente a las de la taberna para empezar las primeras están en verso las segundas en prosa y Hal es el único que se sabe mover entre ambos ambientes pero este no es el final de los contrastes encontramos otro contraste entre el príncipe Hal y Hotspur dos Enriques que como ya he dicho antes también hacen un viaje inverso uno empieza siendo la ejemplaridad de todo y el otro el ejemplo de lo que no se tiene que hacer y acaba siendo justo al revés otro contraste entre Enrique IV y Falstaff Enrique IV es el símbolo de la responsabilidad de la severidad de que hay que cumplir con el deber hay que pensar cada paso hay que pensar en el bien del país para la paz para el propio trono etcétera y Falstaff no cree en nada de estas patrañas ni en el deber ni en el patriotismo ni en nada solo en el placer y este mismo antagonismo se presenta cuando pasamos de una escena de un robo canalla por parte de Falstaff a una batalla heroica y aún son más los contrastes que señala Salvador Oliva en su prólogo de esta edición por ejemplo contrastes entre los personajes jóvenes y los personajes viejos entre el príncipe Hal que es joven de cuerpo pero viejo en mente mientras que Falstaff es viejo de cuerpo pero joven de espíritu y asimismo incluso señala otro contraste entre los aliados rebeldes que están en el norte y en el este que son el viejo orden incluso Glendower sigue creyendo en la magia en las profecías etcétera y en contraposición a esto el orden nuevo representado por Enrique IV y el príncipe Hal ¿qué decir de esta obra? si Ricardo II ya me gustó muchísimo y de hecho Ricardo II ganó en el book tag de mitad de año como el mejor personaje de los libros que he leído en lo que va de año esto era porque aún no había leído a Falstaff porque sin duda Falstaff se lleva la palma y para mí esta obra esta segunda parte de la tetralogía lleva la tetralogía a otro nivel introduciendo todas estas escenas de taberna introduciendo el personaje de Falstaff y amplía mucho más la historia y precisamente por esto es considerable la influencia que ha tenido esta obra en el arte posterior y aquí empieza esta sección final de los episodios de Shakespeareando en los que hablo de curiosidades de arte posterior que ha bebido de esta obra de Shakespeare y empezamos con el cine la primera parte de Enrique IV cuenta con tres adaptaciones de la BBC entre las que cabe destacar la última incluida en la serie The Hollow Crown de 2012 en el que el príncipe Hal está interpretado por Tom Hiddleton y Falstaff por Simon Russell-Veale también la película Me I Da Ho Privado de 1991 dirigido por Guzman San está inspirado en la primera parte de Enrique IV y finalmente nos encontramos con la película de Netflix reciente de 2019 que es The King que narra la historia del príncipe Hal en esta adaptación el príncipe Hal está interpretado por Timothy Chalamet en literatura nos encontramos con una novela de Aldous Huxley el autor de Un Mundo Feliz que es Time Must Have To Stop y que está extraído este título es una referencia a unas escenas finales en la que Hotspur dice Oh Harry me has arrebatado mi juventud siento menos la pérdida de esta vida frágil que los lauros que sobre mí has ganado y eres mi pensamiento más de lo que tu espada hirió mi carne pero el pensamiento es el esclavo de la vida y la vida la mofa del tiempo el tiempo señor de todo lo creado debe también detenerse que por cierto en este fragmento se ve también una concepción del honor por parte de Hotspur al menos que es que cuando tú matas cuando tú derrotas a alguien con mucho honor parece que tú heredas ¿no? le arrebatas ese honor junto con su vida y una curiosidad divertida es que la famosa frase de Sherlock Holmes de comienza el juego seguro que los fans de Sherlock Holmes conocéis esta frase de sobras también viene de aquí la frase The game is a foot proviene de la primera parte de Enrique IV Arthur Conan Doyle lo sacó de aquí y finalmente también mencionar que cuando le quedaba poco tiempo de vida Harold Bloom el famoso crítico literario escribió cinco obras cada una dedicada a los personajes de William Shakespeare que más le gustan y el primero de estos libros fue dedicado como no puede ser de otra manera a Falstaff en música también he encontrado muchísimo y todo concentrado en el personaje de Falstaff por ejemplo la última ópera que escribió Verdi fue dedicada al personaje de Falstaff y lleva como título su nombre y Edward Elgar compuso todo un poema sinfónico dedicado al personaje de Falstaff en cuanto a pintura nos encontramos con muchísimas pinturas que cubren desde la relación entre el príncipe Hal con el rey con su padre como esta pintura de 1905 de Edward Austin Abbey o el personaje de Hotspur en esta pintura de 1898 de Samuel John Egbert Jones pero sin duda y como en la música y como en toda influencia de esta obra la palma se la lleva el personaje de Falstaff que ha inspirado vamos decenas de pinturas desde la de Grutzner de 1906 a la de Johann Heinrich Romberg de 1829 pasando por la de Robert Smirk por lo que no es poca la influencia que ha tenido el personaje de Falstaff en el arte posterior si el personaje de Ricardo II me había encandilado los nuevos personajes que presenta su continuación en especial Falstaff y el príncipe Hal ya es otro nivel me encantan estos personajes y tengo muchas ganas de seguir leyendo la tetralogía para saber cómo los va a hacer evolucionar William Shakespeare el desenlace de la primera parte de Enrique IV está lejos de alcanzar la ansiada paz y es que aunque los ejércitos del padre Hotspur y los del obispo no han llegado a tiempo para ayudar a Hotspur y por esto ha acabado en derrota siguen estando ahí las conspiraciones y son todavía muchos los nobles que ponen en peligro la monarquía de Enrique IV ¿va a conseguir el príncipe Hal y Enrique IV derrotar definitivamente a los rebeldes? ¿cómo va a evolucionar la relación entre el príncipe Hal y Falstaff? ¿será esta amistad incompatible con las nuevas responsabilidades que está asumiendo ya el príncipe Hal como futuro soberano de Inglaterra? ¿cómo va a evolucionar el personaje de Falstaff si es que lo hace? voy a descubrir todo esto con la lectura de la segunda parte de Enrique IV y os lo voy a contar en el próximo episodio de Shakespeareando muchísimas gracias por ver esta sección espero que no me haya quedado un vídeo demasiado largo pero es que había muchas cosas que quería comentar y tanto el príncipe Hal como Falstaff es que merecerían vídeos propios dedicados en exclusiva a ellos porque realmente son fascinantes os animo muchísimo a empezar esta tetralogía histórica que escribió William Shakespeare y esto es todo dadme un like si os ha gustado este episodio Shakespeareando dejadme en los comentarios qué os parecen estos personajes si os habéis enamorado tanto como yo del personaje de Falstaff si os habéis quedado con ganas de leer esta tetralogía si lo habéis hecho ya qué os parece y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo leen mucho